Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez Ostrego, la cuarta ronda del martes de titulado donde Jaime Santos Latasa se ha enfrentado al número uno del mundo Magnus Carlsen y ha habido una jugada espectacular donde un peón campeón ha pinchado a quién? A mí, a Rey-Dama. Vamos a ver esta partida que ha sido muy interesante. Jaime llevaba pieza blanca y salía con una apertura reti. Al otro lado del tablero estaba el número uno del mundo, pentacampeón mundial y no sé cuántos títulos más lo ha ganado. Todo le respondía con C5, invitándolo a una siciliana que Jaime aceptaba con E5 y se entraba en las variantes más trilladas de la siciliana con E6, D4, C por D4, caballo por D4, A6. Carlsen plantea la variante K. Las blancas continúan con la variante principal, alfil D3, caballo F6, enroque y D7. Esto se ha jugado muchísimas veces, D2 y D6, a lo que las blancas juegan con F4. Deciros que aquí la variante principal es el nudo maroche, aquí con C4, seguido de G6 para llevar el alfil a la gran diagonal y preparar el enroque, caballo C3, alfil G7 y torre D1. Esto es lo que más se ha empleado. Sin embargo, Jaime juega con F4. Dice, vamos a tirar el feón al ataque como si no hubiera un mañana. Magnus Carlsen desarrolla el caballo D7 y entonces sí que le meten C4 y ahora las blancas ganan muchísimo espacio en el centro. Están dominando totalmente la quinta fila con sus peones. Vaya flechas que me salen aquí. Toda torcida. Y ahora Carlsen juega un sistema formación erizo ahí con sus peones en plan espina. Dominando también la quinta fila, haciéndole oposición. No me sale ni una flecha derecha hoy, así que vamos a repetir otra vez la jugada. Fijaos cómo dominan también la quinta fila. La lucha por la quinta fila ha llegado y ahora aquí juegan caballo C3. Desarrollan el flanco de dama, las blancas, porque está un poquito atrasado. Alfil B7. Magnus lleva el alfil a la gran diagonal diciendo Oye, cuidado con ese enroque que te estoy reventando, rey H1. Quita el rey de cualquier ataque que venga por la diagonal. Cuando se juega F4, ese rey puede estar sometido a ataque. Incluso con temas de, en algún momento, de dama C7, el caballo que pudiera venir aquí, que ahora no, porque está la dama. Y luego ya sabéis que hay temas de mate de la cosa ahí en ese punto en F2. Por lo tanto, retiran el rey para que no haya ningún peligro. Y ahora juega con G6. Magnus Carlsen, número uno del mundo. Quiere llevar el alfil también, el otro alfil, a la gran diagonal para enrocar. O bien podrá enrocar en un flanco como en el otro. Parece más lógico enrocar en el flanco de rey. Vamos a ver qué pasa, porque aquí juegan con alfil E3. Y aquí Jaime deja pasar una oportunidad de ponerse por delante. Esta jugada, podríamos decir, que no es la más adecuada. Aquí ya estaban ganando con F5. Muy buena jugada. Parece que es lo mejor en la posición. Si ahora E por F5, fijaos que la columna se abre y el rey está en el otro lado. Entonces, tras E por F5, ya ese rey se queda ahí sometido, porque si te defiende con el alfil, no vas a poder enrocar, porque este alfil se queda en el aire. Te va a venir un alfil aquí a la casilla H6. No va a poder salir. Te van a venir las torres al centro. Te van a presionar muchísimo. Te va a venir el caballo también. Te va a venir el otro caballo. Bueno, te va a venir todo. Entonces, F5 era lo mejor. Fijaos que aquí si capturan con el peón G, G por F5, vendría E por F5, tocando a ese peóncito, que no puede capturar porque ha quedado clavado. Por lo tanto, podrían avanzar, pero ahora vendría un golpe aquí de las blancas. Caballo E6, brutal. Golpe táctico de las blancas, atacando a la dama, quedando mejor en todas las posiciones. Imaginad si aceptan este caballete. Vendría E por F6, ya tocando al caballo, que es el defensor del caballo F6. La torre lo está tocando. Una vez se vaya, la torre captura ese caballo y están entrando todas las piezas. La dama por aquí, la torre aquí, tocando a la dama, amenazando descubierto al peón ahí, que se lo está comiendo todo. En fin, aquí parece que están ganando de calle. Entonces, F5 era muy interesante para blancas. Parece que las ponían por delante. Juega alfil E3, prefiere desarrollar su alfil, no quiere gastar tiempo contra el número 1 del mundo. También comunica las torres. Alfil G7, Kansen ya tiene preparado el enroque, la cosa se suaviza un poco. Y aquí torre a C1. Fijaos que esa torre ahora está dando rayo X a esa dama. Por lo tanto, no es posible romper porque si no le van a romper a esa dama, pues un poquito de toda su fortaleza. Aquí en roque juega en este momento Kansen y entonces B4. Y Jaime Santo Latasa empieza a avanzar sus peones. Fijaos que lanza otro peón al centro, tiene muchos peones, tiene mucho espacio central, tiene buena posición. Aquí torre C8 llevando también la torre a la columna semiabierta. Caballo F3 reciclando este caballo. Y dama B8 apartando esa dama de la mirada de la torre. Entonces alfil G1 juega aquí en este momento Jaime y caballo H5. Claro, me ha retirado el alfil, pues te toco el peón con el caballo. Entonces dama D2 juega Jaime defendiendo ese caballo. Y caballo F6 viene el otro caballo también a la posición a reforzar ya. Están tocando puntos centrales, puntos neurálgicos. Aquí se jugó torre E1. Y parece que esto es un error. Aquí alfil por B6 era lo mejor. Alfil por B6. Aunque es verdad que esto cambia. Bueno, ya se quedan sin la pareja de alfiles los dos. Y cambia un peón lateral. Este por un peón central. Porque tras alfil por B6 vendría alfil por E4 dejando el descubierto sobre el alfil. Y aquí pues tras caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4. Dama por B6. Y parece que las negras han recuperado también su pieza. Es una posición más o menos igualada. De hecho es lo mejor aquí para Blanca. Jaime juega con torre E1. Trae la torre al centro. Y entonces le meten alfil H6. Presionando muchísimo el peón de F4. Lo que hace Jaime es meter el caballo lechuguero ya en la posición de las negras. Evitando el ataque de ese peón. Ahora solo lo ataca el caballo. Por lo tanto está defendido. Y aquí jugaron E5. Parece que Carlsen la mejor que tiene es D5. Tocando sobre el peón de F4 dos veces. Si cae ese peón el caballo podrá estar atacado también. Y bueno, aquí no jugó D5 sino que juega con E5. Y entonces Jaime le mete F por E5. F por E5. Sí, F por E5. Lo malo es que se está abriendo la posición. Sí que está tocado el caballo de F6. Pero también cuidado. Que si ese caballo se retira luego puede haber F6 por ahí. La dama está a rayo X de ese alfil. Tras D por E5. Aquí Jaime jugó alfil por B6. Y esta posición da bastante miedo. Caballo F4. Tocando a ese caballito. Que no es fácil retirarlo aquí. ¿Por qué? Porque si lo retiras. El alfil quedaría tocando a la dama. Y un descubierto del caballo. A cualquier sitio. Pues ya podría ser muy peligroso. De hecho sería perdedor. Entonces aquí juegan H4. Las blancas reforzando ese caballo. Y caballo H5. Aunque no es lo mejor aquí. Sí es verdad que humanamente es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se amenaza ahora en alguna variante un F6 echando a ese caballo. Y el alfil ya está mirando un descubierto de caballo. Está mirando ese alfil a la dama. Y esto es bastante peligroso. Entonces aquí lo que hace Jaime es traer el alfil para enfrentarse a ese poderoso alfil. Dama B6. La dama de Magnu entra. Entra muy fuerte. Está tocando al alfil. Junto con el caballo. Por lo tanto aquí también al peor. Aquí lo que juega Jaime es caballo de 5. Mete el caballo lechuguero. Y bueno pues es un caballo muy muy fuerte. Metido ahí delante. La blanca no está mal en esta posición. Carlsen sabe lo peligroso que es un caballo lechuguero. Decide eliminarlo. Dice oye voy a quitarme ese caballo. Pero técnicamente esta jugada es mala. Había que dejarlo aquí. Jugar dama D8 quizá. O incluso alfil por G5 sería lo mejor. Sin embargo alfil por D5 no parece lo mejor. Ahora hay por D5. Y fijaos que estos dos peones ya están corriendo como si no hubiera un mañana en cualquier momento. Los peones están bien defendidos. La posición se le pone fea a Magnu Carlsen. Juega alfil por G5. Se queda sin la pareja de alfiles totalmente. Trash por G5. La verdad que esos dos peones pasados y pareja de alfiles de las blancas. La posición de las blancas augura buenas cositas aquí para Jaime. Dama D8 juega Magnu que toca aquí al peoncito. Y entonces cambia. Alfil por F4. Simplifica la posición. Entrega a la pareja de alfiles. Pero bueno la posición se está simplificando. E por F4 tiene estos dos peones pasados muy potentes. Y aquí juega torre E5. Y no parece lo mejor. Aquí rey G1 saliendo de cualquier ataque. Parece que bueno la dama está llegando a G5. Hay ataques sobre el rey. Y parece que rey G1 y si dama por G5 D6 parece que es totalmente ganador. Dama H4 por ejemplo vendría torre F1 y parece que no pueden entrar por ningún lado. Y entonces aquí tras torre C6, C5 y estos dos peones siguen bien apoyados a dos pasos de la coronación. Esto parece totalmente ventaja blanca. Y las negras no se les ve como en esta posición pueden tener ataque. La verdad que ahí está la dama y el caballo pero está todo defendido. Porque no es fácil. Aquí si por ejemplo caballo G3 no pasa nada porque dama por F4 y rescata a la torre. Sencillamente obliga al cambio de dama. Dama por F4, torre por F4. Y bueno como para esos peones más tarde. Entonces rey G1 no lo hace aquí Jaime. Y juega con torre E5 defendiendo al peón para que no entre la dama. Pero no es bueno porque ahora tienen las negras F6. F6 una jugada poderosa. Toca la torre y aquí no puedes capturar con el peón. Parece que caballo G3 ya quedan muy bien las negras. Y la ventaja blanca se esfuma. Y la jugada que hace aquí Jaime torre E6 tampoco parece que es lo mejor. Porque ahora aquí tendrían F por G5. Y las negras están bien. Pero se equivocan aquí Magnus y la blanca vuelven a obtener su ventaja. Juegan F5 que no es lo mejor. F5. Tiene toda la lógica porque la dama quiere pasar contra el peón de G5. Pero no es lo mejor. Y aquí había una manera de quedar otra vez bien. Pero Jaime no la ve y juega dama F2. Y esto le da contrajuego a las negras como vamos a ver. Porque la dama es necesaria en dedos sobre todo para controlar esta diagonal que ataca a la torre. ¿Por qué? Porque os vais a dar cuenta ahora, tras esta jugada, lo que va a pasar. Porque aquí lo mejor era D6. D6 y dama por G5. Fijaos que no hay ningún miedo a F3. Porque la dama controla esta diagonal. Veréis en la partida como esto favorece a las negras. Ya lo vais a entender después. Ahora aquí en esta posición C5. Y las blancas están ganando. Y las negras no tienen por dónde pasar. Sin embargo, en vez de jugar D6. Juega con dama F2. Dama F2 se quita de la diagonal. Y ahora entra la dama. Dama por G5. Y aquí hay algunos temillas con caballo G3 ya atacando al rey. Jaime aparta al rey. Pero ahora le mete F3. Y esta jugada es muy poderosa ahora. ¿Por qué? Porque aprovecha el ataque sobre la torre. La torre. Fijaos que la dama estaba muy bien ubicada en dedos. Evitaba estos temas. Entonces, tras F3. Aquí se jugó torre C1. Doblando torre. Apartando la torre de la amenaza de Magnus. Y entonces Carlsen le mete F por G2. Y ese peón ahora es poderoso. Aquí jugaron otro error. Las negras ya están mejor. Ahora sí, Jaime jugó D6. Que es un error. Porque hay mucho ataque. Fijaos que aquí lo mejor. Por ejemplo. Una jugada como dama G2 también es mala. Ahora la vamos a ver. Aquí lo mejor para Blanca. Y eso que ya estaba mejor era. Torre E3. ¿Por qué? Porque hay que defender este alfil. Porque hay muchos temas con caballo F4. Por ejemplo. Si aquí capturasen con la dama. Fijaos lo poderoso que es. Trae dama por G2. Rey por G2. El caballo en F4. No solo toca a torre y a rey. Sino que se va a comer el alfil con pieza entera. Entonces. ¿Qué pasa? Que en esta posición. Caballo F4 es muy poderosa ya. Y por eso que aquí lo mejor es retirar la torre y defender al alfil. Y parar la amenaza totalmente de caballo F4. Ahora no serviría de mucho. Si caballo F4. Dama G3. Y todo está tranquilamente defendido. Entonces. Lo que hace Jaime es D6. Que es un error. Y entonces Magnus sí que lo aprovecha aquí. Ahora con caballo F4. Toca la torre y toca al alfil. Y ahora sí que hay ataque. Ahora sí que la posición es muy peligrosa. Porque ya hay temas incluso de mate con dama H6. Y hay temas de mate. Porque el peón de G2 está defendido. Jaime llevó la torre a E3. Y entonces le mete dama H6. Que amenaza directamente dama H1 mate. Entonces ¿qué hacen aquí? Pues dama G3 diciendo. Oye le voy a dar un poquito de aire a mi rey. Y tras caballo por D3. Torre por D3. Viene torre por C4. Que si bien es buena. Mejor era directamente dama H1. Rey F2. Torre por C4. Y ahora sí. Aquí están ganando en toda la pariente. Por ejemplo si torre por H1. Pues no pasa nada. Porque me zampo. Y fijaos que las negras tienen torre de ventaja. Entonces dama H1 era lo mejor. Juega torre por C4. Que también es muy buena. Porque aquí sí. Por ejemplo dama G2. Que es lo mejor en esta posición. Aquí la blanca hicieron D7. Que es otro error muy grande. Y con esto va a sentenciar Magnus la partida. Dama G2 era lo mejor. Pero directamente las blancas también pierden. ¿Por qué? Porque hay torre G4. Ataca dama y ataca rey. La única para salvar materia es torre G3. Pero entonces tras torre D4. Ataca esos dos peones. Y realmente la posición se está cayendo aquí. Por ejemplo. Fijaos si dama F3. Por ejemplo para entrar aquí tocando el peón. Es que ya te está viniendo dama H4. Podrás dar un jaque. Pero la torre está tocada. Y aquí no hay nada que hacer. Si quitas la torre a G2. Fijaos que torre E4. Ataca a la dama. Y ataca por rayo X. Junto con la dama. A la torre de E1. Por lo tanto no puedes quitar la dama. Pierdes. Y si aquí torre E3. Para que no suceda esta jugada. Viene prácticamente el mate. Con torre G4. Con torre G4. Entrégame la dama. Porque si rey F1. Dama H1. Y a rey F2. Dama G2 mate. Entonces dama por G2. Aquí en esta posición. Es lo mejor. Y no sirve. ¿Qué hace Jaime? Pues juega D7. Intentando coronar. Intentando buscar algo de contrajuego. Lo que pasa que ya está viniendo dama H1. Y el rey la verdad que está muy mal. Muy mal. El peón está pasado. Rey F2. Y torre C2. Jaque. Y tras rey E3. Fijaos que ahora. Viene el peón campeón. Poniendo el bombazo. Dándole un pincho a quien. A mí. A rey dama. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba del peón campeón? Ya. Esa sí que la habéis visto todo. ¿A que sí? Esta sí que es fácil. Gente. Fijaos dónde está la bomba. El peón campeón. Pincha a rey dama. Y no hay otra que entregar la dama. Por lo tanto ya se había. Ya. Bueno. Se rindió con esta jugada. Jaime Santos se rindió. Y. Y perdió la partida. Evidentemente. Una partida muy chula. Un pinchito a rey dama. Una posición. Que ha ido volteando un poquito. A lo largo de la partida. Una vez tenía ventaja Jaime. Otra vez. Magnus Carlsen. Al final. Magnus Carlsen. No sabemos cómo se la apaña. Pero acaba ganando las partidas. Bueno amigos. Espero. Que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. No olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando. Mi página web. Donde está mi curso. Que podéis ir a verlo. Y podéis comprarlo. Para pasar de nivel. También está la página web. De chess.com. Para que os registré. Y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Y sin nada más. Por aquí os dejo. Otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo. Para todos amigos. T6. T7.